Me pasé los años llorándole a un amor y a otro Hasta que al fin llegaste tú Llegaste tú Me pasé los años llorándole a un amor y a otro Hasta que al fin llegaste tú Llegaste tú Yo no estaba acostumbrada a un hombre como tú Era una paloma herida siempre cargando mi cruz Con mi pecho destrozado por maltratos y traición Pero mis alas heridas las curaste con tu amor Y ahora vuelo Y ando por las nubes con tus besos Y con cada caricia que me das Te quiero cada día más y más Y ahora vuelo Con tu cariño me siento invencible Después de la tormenta salió el sol Con tu amor Con tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no estaba acostumbrada a un hombre como tú Era una paloma herida siempre cargando mi cruz Con mi pecho destrozado por maltratos y traición Pero mis alas heridas Pero mis alas heridas las curaste con tu amor ¡Gracias! Y ahora vuelo Y ando por las nubes con tus besos Y con cada caricia que me das Te quiero cada día más Te quiero cada día más y más Y ahora vuelo Con tu cariño me siento invencible Después de la tormenta salió el sol Con tu amor Con tu amor Ahora vuelo Ahora vuelo Ahora vuelo Ahora vuelo